La pobreza, una situación en la cual no es posible satisfacer las necesidades físicas y psicológicas básicas de una persona. Se buscan soluciones, puertas, personas, negocios, pero todo parece no tener salida. Es el difícil caso que se vive en San Juan del Río, Querétaro. Mi nieto buscó su trabajito esta semana, tiene 15 años. De 15 años salió de la secundaria y ahorita ya empezó a buscar su trabajo para apoyarnos a nosotros. México tiene fama de ser uno de los países con mayor rango de riquezas de todo tipo, culinaria, turística o de hábitats naturales. Lo cierto es que miles de hogares padecen mucho para tener un plato de comida en la mesa, el cual tratan de buscar y elaborar desde antes que salga el sol. Ir al molino, llegar a hacer un atolito, un cafecito y a hacer mis tortillas, a lavar mis trastes, a limpiar la casa. Doña María se tapa con su rebozo para cubrirse de la lluvia y del frío. Madrugar y salir a lavar los pocos trastes que tiene es parte de su día a día. Servir a su casa le sostiene en medio de las carencias materiales. Su casa apenas tiene un techo de láminas, bajo las cuales durante años lo único que ha podido tener es una mesa de madera y una cama con un armario con unas pocas prendas de ropa. Al lado de su esposo, han buscado salir adelante haciendo frente a la miseria. A veces, medio pan duro es lo único a su alcance. Una mano generosa es necesaria en este humilde hogar como en el resto de la región y ante tanta necesidad, Unisocial se hizo presente. El equipo de voluntarios de este grupo siempre piensa en llenar bolsas de despensas que abarquen la canasta básica, así que decidieron trasladar estos víveres. Pero además, comida preparada con mucha dedicación para brindarles a los moradores de San Juan del Río esa atención que nunca antes habían recibido. Con ropa y juguetes a su disposición, pudieron sacar sonrisas a niños que nunca habían recibido un regalo. Me tocó a un tigrecito. Gracias. Gracias. Sí, voy a jugar con él también. Gracias. Y gracias por todo. Pero más allá, un toque de amor extra fue otorgado a estas familias. Puestos con toma de presión bajo manos expertas, todos voluntarios del grupo Unisocial y un sector para aquellos que requerían de un corte de cabello se realizaron con toda la dedicación posible. Las madres de familia y esas amas de casa que saben lo que es hacer rendir lo poco de gasto que tienen para sus hogares también mostraron esa actitud de agradecimiento. No hay trabajo para comprar las cosas, así como ahorita para comer, porque yo soy viuda. Les agradezco y que nos sigan apoyando. Los recursos están un poquito bajos, entonces me salí a trabajar agradecidas por el apoyo que nos dan. Gracias y que nos sigan apoyando. Unisocial es una noble agrupación que necesita de usted. Ayude donando de manera fácil y rápida mediante el código QR que aparece en su pantalla. O bien, lleve ropa, alimentos no perecederos, kits de limpieza o juguetes a la Iglesia Universal más cercana a usted. ¡Gracias!